superación tal vez muchas personas digan que como es triste la vida y como la vida nos hace sufrir la verdad es que si sufrimos bastante enfrentamos problemas en la vida que muchas veces no sabemos qué hacer problemas que de veras veces no sabemos cómo entesarlo o cómo acabarlo pero quieres que te diga un algo sin sufrimiento no existe crecimiento sin sufrimiento no existe evolución el sufrimiento hace de nosotros quién somos las cicatrices construyen nuestra personalidad y es por base de ellas que nosotros nos volvemos parte de una sociedad con argumentos porque sin sufrimientos no hay argumentos no hay experiencia no hay teoría no hay nada yo te digo porque conocí muchas personas que en la vida fracasaron más también por mucha insistencia lograron a mucho más de lo que uno puede imaginarse bueno yo quiero contar mi historia y es por eso que con mucho cariño le escribo mi historia pastor moisés mi nombre es faustino y esta es mi historia yo soy de los yungas caranavi yo no crecí en caranavi más hice parte de allá nací allá papá me hizo crecer por la región de san miguel de huach y palos blancos más adentro todavía son los lugares que yo siempre frecuentaba y fue allí que yo crecí crecí mirando las mangas al lado crecí mirando aquel verde del monte los pajaritos los loros viniendo en dirección a donde vivíamos en las noches aquel sonido de grillos qué lugar más lindo de frente a un río en las mañanas tomar aquel desayuno yungueño trabajar alzando las cosas trabajo pesado trabajo que no es fácil bueno si toda mi vida yo he trabajado ayudando a mi papá nosotros éramos 10 hermanos si 10 hermanos mamá no era zica y trataba siempre de hacer alcanzar la comida para todos nosotros mamá siempre me decía a hijito vamos a tener que compartir la comida nuestros papás no tenían mucho dinero eran sencillos eran simples porque mucho dinero no había la verdad es que mi papá y mamá sufrieron bastante porque mis tíos prácticamente le quitaron a mi papá todos los terrenos que le pertenecían papá lloraba porque mi abuelo había dejado muchos terrenos para mi papá pero los tíos malintencionados de alguna y de otra manera se lo acabaron agarrando el terreno papá siempre fue muy dedicado a la familia y desde muy joven papá tuvo una familia con mamá yo era el hijo menor y me recuerdo como todo esto era aunque rasgos pequeños más me recuerdo papá siempre le decía mamá yo no puedo hacer nada ellos son mis hermanos que más quieres que yo haga pero tienes que encararles amor tienes que decirles ellos se están aprovechando de nosotros yo sé más que quieres que haga yo no puedo hacer otra cosa también yo estoy haciendo mi parte más no tengo mucho que hacer también ya y si ellos no quieren no quieren pues no hay más nada que hacer si ellos no quieren ayudar también además está en la consciencia de ellos consciencia de ellos estás dependiendo de la consciencia de tus hermanos por el amor de dios vos sabes que tus hermanos no tienen un poco de consciencia no adianta que desprecies mi familia es mi familia no hay otra papá era muy apegado a su familia antes que se case y después que papá se alejó cuando tuvo a mamá como su mujer los familiares quedaron muy incomodados no le querían a mi mamá siempre le trataban mal a mi mamá incluso yo notaba que muchas veces ni le saludaba a mi mamá mamá les decía buenos días cómo están todo bien buenos días más ellos no les decía nada yo sé que los tíos hicieron eso con mi papá agasaron los tecenos que abuelo le había dado y le quitaron papá intentó todavía se clamar diciendo por qué se lo han llevado pues esa parte ustedes se lo han demarcado no no el papá nosotros nos ha dado además vos después que has tenido tu familia vos no has pensado más en nosotros después que has tenido tu familia vos ahí no más te has quedado no ve y después de eso que has hecho que has hecho después de eso vos te has ido vos no mereces nada de la familia además vos no has cuidado nunca al papá y nunca has cuidado a la mamá yo tengo 10 hijos qué dinero crees que tengo para poder cuidar apenas me estoy sustentando y además el papá no nos regaló el teseno por causa que hemos ayudado no el papá nos regaló el teseno porque el papá dio a todos por igual y ustedes me están quitando mi parte no te estamos quitando nada más vos no mereces porque vos nunca has ayudado al papá acaso estabas aquí cuando el papá estaba enfermo tú no te has aparecido nunca te has aparecido nunca te has preocupado por el papá era muy triste por eso mi papá él creció en palos blancos porque la verdad nosotros somos todos de cara a nadie más mi papá se fue allá porque no quería más convivir con su familia papá no aguantaba convivir más con su familia esa es la pura verdad bueno la vida para nosotros no fue fácil por lo menos nada fue fácil especialmente para mí yo usaba las sopas de mis hermanos mamá nunca compró una sopa nueva para mí mamá usaba para mí las sopas que mis hermanos dejaban de usar y ella decía esto tus hermanos ya no están usando esto vas a usar papito toma hijito gracias mamá gracias papito ya es si tomás te vas a poner hijito gracias mamá de nada hijito yo te amo papito yo también te amo mamá no yo te amo mucho más hijito yo también querida mamá yo me acuerdo que mamá muchas veces ella hacía sopita y apartito vení me decía ven hijito vení que fue mami toma patita mamá hacía sopa de patitas y hasta el día de hoy esas sopas me encantan toma un poquito aquí hay dos patitas para vos comete aquí y que tus hermanos no vean es que de todos mis hermanos y yo era el más comedor si yo era el más hambriento mamá me tenía pena ay mi hijito sigues con hambre hijito un poquito mami toma come ya gracias mamá te amo hijito eres todo para mí papá siempre fue con un cariño muy grande con todos conmigo y con ellos papá siempre fue así papá siempre me miró y me decía mira yo pienso que en esta vida o que sea difícil las cosas tenemos que seguir y no importa si la familia quiere o no quiere ayudarnos nosotros tenemos una familia para cuidar y no vamos a desistir papá trabajaba de todo papá era albañil y muchos días me decía a mí ven hoy día me va a ser ayudar y aunque no hagas es un ladrillo por lo menos vas a aprender en esta vida de todo tienes que saber vamos hijito era chistoso yo le ayudaba a cargar la harina o digo la arena sabes le ayudaba a cargar un ladrillo los ladrillos y a veces no conseguía porque era todo muy pesado y vamos a dejarlo más estás aprendiendo si esto así se evoca esto así tienes que hacer mis hermanos trabajaban en la cosecha y bueno pues mientras mis hermanos trabajaban en la cosecha y hoy mi papá nos íbamos a trabajar de albañil íbamos siempre a caranavi o íbamos a otros lugares más a otros pueblos porque papá era conocido por ser un buen constructor y decían ese hombre sabe construir bien bonito ese hombre es muy bueno ah papá era el sustento de la familia papá era muy valiente y él siempre me aconsejaba un día vos vas a colocar equilibrio en tus hermanos porque de todos tus hermanos vos eres el más inteligente hijito será pai cuando yo crezca yo quiero ser igual que vos no 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 vas a ser igual que yo papi yo quiero chocolate yo sé hijito no tenemos ahorita pero te prometo que un día vamos a tener mucho chocolate de sobra papá de verdad de verdad sí de verdad papá papá dime papito yo yo tengo miedo 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 de qué he tenido una pesadilla qué pesadilla me he soñado que que tú te has muerto calma hijito yo no me puedo morir de verdad sí sí sabes por qué por qué papá porque yo tengo que verte casar primero prometes te prometo papito yo tenía 12 años papá me hablaba mucho mis hermanos no mis hermanos me abusían mucho porque ellos decían que yo era muy mimado o que papá me daba mucha preferencia a mí en cierta parte es verdad mas no todo es verdad papá se excitaba un cacho conmigo me trataba también pero al mismo tiempo papá me amaba y me daba harto cariño papá siempre me decía un día vas a ser mejor que yo un día serás mucho mejor que yo hijito estaba construyendo papá una casa de tres andares era un pueblo vecino hijito hijito me vas a pasar la pita la pita pasame la cuerda ya papi y yo le estaba pasando una cuerda a mi papá de repente espera asojame más fuerte hijito ya papi al otro lado hijito con más fuerza no pues papito agasalo así no ve y asojalo a la derecha ya con fuerza a ver a la una a las dos y a las tres hijito estoy con hambre yo también papi anda a comprar un pollito aquí a la bróster a la esquina de la doña santusa de la doña santusa ya papi dile que yo le voy a pagar después y yo salgo y yo voy hasta allá estoy yendo zumbo a ese lugar que papá me ha dicho agarra el pollo agarra el pollo cuando estoy volviendo harta gente aglomerada allí en frente donde papá estaba construyendo llamen un médico llamen un médico rápido el señor se ha caído el señor se ha caído el señor se ha caído llamen a un médico amigo qué aconteció yo me acerco de aquel lugar era papá era papá que estaba allí papá se había caído papá se había caído del tercero andar del predio en medio a unos fiesos papá estaba desmayado su cabeza estaba sangrando papá 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 es tu papá es mi papá papá calma hijito calma llamen a un médico cosiendo llamaron al médico del pueblo que no estaba tuvieron que ir tres pueblos después para ver si había y no había tuvieron que ir hasta palos blancos para buscar un médico porque justamente el médico de Karanavi tampoco estaba encontraron un médico que vino cosiendo para atender a papá él necesita un hospital inmediatamente inmediatamente necesitamos internarle a él pero ya fue muy tarde papá se cayó y cuando él se cayó se golpeó la cabeza tan fuerte mas tan fuerte que papá acabó perdiendo la vida según los médicos papá pasó por un traumatismo cráneo una hemosagia interna y falleció papá has prometido que ibas a estar conmigo porque te has ido si me has prometido que estarías conmigo papá papá porque te has sido papá porque te has sido papá porque te has sido papá hasta hoy cuando me desecuerdo lagrimeo pues me desecuerdo de las cosas que han pasado y sinceramente no hay dolor más grande de lo que yo haya vivido allí me duele mi corazón sinceramente solo desecuerdo todo lo que pasó con mi papá mamá no... no consiguió estar bien mamá amaba a papá y se deprimió mucho por lo que pasó con él que ha pasado con mi marido? que ha pasado con mi marido? que ha pasado hijito? que le ha dicho a mi marido? que ha dicho con mi marido? yo no sé yo no sé lo que pasó yo era changuito mas me recuerdo todavía de ese día como un dolor muy grande en mi vida fue así que yo perdí a mi papá maldito día mamá decía yo sentía que él no tenía que ir yo le he dicho no vayas hoy día a trabajar no sé algo siento no vayas pero él era cabeza dura él siempre quería ir le gustaba trabajar le gustaba trabajar ¿por qué? cariño ¿por qué? gritaba mamá sin entender lo que había pasado allí fue así que nuestra vida se dio empiezo con mucha tristeza y con mucho dolor pero eso fue solo el comienzo dos meses después los tíos vinieron a la casa Doña Fidelia Fidelia ¿qué quieren ustedes aquí? eh... queríamos dejar a claro aquí de los documentos de la casa ¿qué están hablando? es que la casa que mi hermano está era una casa de... que mi papá dejó para nosotros y queríamos que ustedes o sea, lo vamos a vender esta casa es de mi marido él nunca te contó nunca me contó qué la casa no es de él la casa es de mi papá y nosotros queremos vender la casa ustedes no tienen derecho de vender nada disculpa más queremos que te salgas de la casa mi marido acaba de fallecer ¿y me quieres que salga de la casa? eh... disculpa yo lo siento mas yo lo siento mas yo lo siento mas mas que mas quiero que te salgas mis tíos nos botaron de la casa que era de mi papá tengo 10 hijos marcial 10 hijos y ustedes me están queriendo sacar de la casa es que lo vamos a vender te vamos a dar una parte te vas conseguir otra casa mejor una parte te vamos a dar hasta el día de hoy nunca nos han dado nada malditos tíos aprovechadores esa es la verdad has escuchado el primer capítulo de la historia superación mañana más capítulos de esta historia y muchas gracias por tu compañía